En la vista del evento de hoy pedimos encarecidamente nos ayuden, ya que la banda de los lobos sigue con amenazas continuas contra nuestra vida. Este es el clamor de las personas privadas de su libertad del Centro de Rehabilitación Social de Loja, que desesperados pedían ayuda luego del amotinamiento registrado el pasado 1 de julio, que dejó una persona fallecida y tres heridos. Ante este hecho y bajo un estricto resguardo policial, se realizó este lunes en la noche el segundo traslado en menos de 10 días de integrantes de las bandas de los lobos y los choneros a las cárceles del Turi y la penitenciaría del litoral. El día de ayer se trasladaron unos ciudadanos, hoy empezamos nuevamente con el traslado de otros ciudadanos. Son trasladados 16 personas de sexo masculino y dos personas de sexo femenino. El hacinamiento en este centro carcelario es evidente, pues a inicios de año aquí existía un poco más de mil personas privadas de su libertad, cuando su capacidad es para máximo 450. Sin considerar que aquí existen presos de alta peligrosidad y desde enero hasta la fecha han logrado transferir a otros centros a tan solo 153 PPL. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.